Gracias por ver el video. Bueno, primero buenas tardes a todos. Haciendo referencia a tu primer pregunta, primer clásico, me tocó ganar, me tocó convertir, creo que las sensaciones son difíciles de explicar. Son únicas. Segunda pregunta que me hiciste del cartel, habíamos hecho con Carlos una catarsis por ahí de todo el plantel, con el objetivo principal que era ser campeona, que creo que es la ficha que se vio ahí en redes sociales. Ese es el objetivo principal, pero bueno, sabemos que el camino va a ser duro y largo, apenas vamos en la mitad, así que esperemos seguir así para poder llegar a nuestro objetivo principal que es ser campeones. Hola Alexis, hola Alan, Nicolás Santirso para Secta Deportivo y Nexo Radial. Le quiero preguntar a Alan, sabiendo cómo viene después de la fecha de los clásicos y que pasó más de la mitad de la Copa de la Liga, estamos justo en la mitad, cómo ven la tabla anual y cómo ven el objetivo de pelear para seguir, por supuesto, escalando en la tabla anual. Buenas tardes para todos. Nuestro objetivo siempre es estar lo más arriba posible, sabiendo de lo que dejamos partido a partido, el aprendizaje que nos deja cada partido. Y luego en el campeonato que se está corriendo en este momento es apuntar a ser campeón. Y para eso tenemos que corregir lo del primer tiempo del partido anterior, afrontarlo la semana con la mejor energía posible y preparar el partido que viene. Buenas tardes Alan, Alexis. ¿Cómo están? Mi pregunta es la siguiente. Tanto la llegada de Pablo Guede como Carlos Tevez a Independiente ha mostrado su trabajo. Llega el mensaje, se ve a sus jugadores. Habló Pablo Guede de la continuidad del trabajo de Gaby Milito tras su salida. Y Carlos Tevez hizo que el equipo se revolcione, que esté peleando de estar abajo, ahora en la cima de su zona. Quisiera saber cuál es el mensaje que les llega de los técnicos a cada uno de ustedes, al equipo en sí. Gracias. No, creo que Carlos hizo mucho hincapié en la parte física, en la parte dinámica, también en lo psicológico. Creo que fue convencernos de que podíamos jugar bien, de que nos habían hecho creer que éramos malos. Y el equipo fue revirtiendo eso. De hecho, si te pones a ver ahora, hay muchos jugadores que han levantado el nivel. Estamos compitiendo todo, hay una competencia interna muy buena, muy sana. Entonces creo que también lo que hace que se note rápidamente el cambio, creo que dentro del plantel hay gente de mucha jerarquía, hay gente inteligente que sabe interpretar a veces lo que está ocurriendo durante el juego. Y trata de resolverlo por sí mismo, porque sabemos que lo que entramos somos nosotros y por ahí hay que tener esa ayuda dentro del campo. Así que creo que también eso le facilitó mucho a Carlos que el equipo capte rápido ese mensaje. En cuanto a Pablo, nos repitió que le gusta muchísimo lo que hacíamos con Gaby, que no nos iba a sacar de foco ni tampoco darnos mucha información porque había pocos días de entrenamiento para lo que él quiere. Sí, lo que nos transmitió desde un comienzo fue muchísima confianza, que él nos da herramientas y después el que toma decisiones adentro de la cancha somos los jugadores. Que cuando lo hagamos, lo hagamos con confianza y lo primero que íbamos a tener era respaldo, no solo del entrenador, sino de los jugadores. Y ese fue un cambio muy positivo para el grupo. Buenas tardes, Alan. Alexis, para los dos. Bueno, mi pregunta es para Alan en este caso, Miguel para la pelota al piso. Quería consultarte, juegan de local, más que nada la localía para ustedes, por lo general siempre con los equipos grandes, hace que sea, digamos, una efectiva y algo positivo para ustedes. ¿Creen que eso puede tener una ventaja a la hora del partido? Y si piensan que durante, digamos, estos últimos partidos han mejorado muchísimo con Pablo Guede, técnico. Obviamente las estadísticas no fallan y de visitante siempre hemos dejado muchos puntos, así que bueno, la respuesta más que nada está ahí. De local nos sentimos más cómodos, sentimos el empuje de la gente y obviamente que es una ventaja para nosotros. Después, sea de local o visitante, nosotros siempre salimos con la mentalidad de ganar todos los partidos. Sea en este caso contra el Independiente o contra cualquier equipo, es una liga muy competitiva, muy compleja. Se ve claro que a veces el puntero pierde contra el último y hay veces que no se entiende, pero es fútbol y es una liga muy competitiva. Entonces no nos podemos permitir elegir partidos, sino jugarlo de la misma manera. Bueno, Alexis, ¿cómo están? Acá Axel Baro para Pasión de Abólica. Me pregunta para Alexis. Bueno, te tocó primero compartir delantera con Cauterucho, luego con Matías Jiménez, ya de Carlos Tevez, y luego en el clásico compartiste con Cauterucho. Bueno, ¿cómo te sentís vos en lo personal? Y bueno, también, ¿cómo te sentís con los dos como compañeros, tanto con Matías como con Martín? No, primero son unos grandes compañeros, unos grandes seres humanos. Segundo, la competencia es muy sana. Cada día, cada entrenamiento demuestran que quieren jugar, que todos queremos jugar. Por ahí la ventaja que podemos tener, que yo por ahí podemos mutar como equipo y puedo jugar por afuera. Puedo jugar de media punta o de punta, como lo marcaste vos, acompañando a cualquiera de los dos. Pero bueno, eso lo decide Carlos y la verdad, nosotros tenemos una competencia muy sana en el club. Hola chicos, buenas tardes. Acá Lucas Naso para el sector futbolero. Mi pregunta va para Alan, y viene de empatar el clásico de visitante, y ahora juega con Independiente, que va a ser un rival difícil de local. ¿Cómo es la preparación previa al partido y qué es lo que te pide Pablo a vos en lo personal? Bueno, primero que nada, la preparación siempre es dependiendo de lo que tenemos que corregir. Porque siempre hay un montón de cosas que se corrigen, dependiendo del partido anterior contra Platense. Pero la semana, como dije hace un rato, se prepara igual que con Independiente, a que la preparamos con Platense. Siempre se ven diferentes tácticas y posiciones, porque no todos los equipos juegan iguales. Pero lo que me pide Pablo en lo personal es, más allá de lo futbolístico, es el contagio hacia el grupo. Y hay una frase que nos quedó marcada, que es nunca tirar la toalla. Buenas tardes, Alexis Arán. Camila Martínez para Independiente, Rey Copero. Bueno, mi pregunta es para Alexis. Cuando llegó Carlos Tevez a Independiente, tenían 13 finales, así como él lo marcó. Ahora creen que están a 6 puntos de entrar a la Copa, ahora ganaron el Clásico. Tienen otra mentalidad, otros objetivos. Y sí tuvo que ver mucho él en la unión del grupo. Muchas gracias. Sí, nos siguen quedando finales. Sabemos que está todo muy apretado. Estamos, creo que dijiste, 6 puntos de entrar a posiciones coperas. Y también estamos a 5 puntos de los de abajo, así que está todo muy justo. Sabemos que no nos podemos relajar, que tenemos que seguir compitiendo, que tenemos que seguir sumando puntos, que es lo que hoy Independiente necesita. Y creo que hoy estamos con esa inercia. Cuando te acostumbras a ganar, es muy difícil que te ganen. Así que seguir con esa mentalidad, seguir sosteniendo eso. Y no me acuerdo la pregunta que me hiciste, la segunda. ¿Y Carlos Tevez tuvo mucho que ver en la unión del grupo? No, yo creo que el grupo, estoy hace poco, lo que vi, lo que percibí, que el grupo estaba muy golpeado, muy dolido, quizás por cuestiones de resultado, cosas que no se daban, entonces es normal, se vio un vestuario muy golpeado. Cuando las cosas empiezan a fluir, creo que la cosa empieza a cambiar, empiezan a soltarse, empiezan a tener confianza. Entonces creo que eso fue el puntapié inicial, empezar a ganar, empezar a ser importante en el equipo y asumir el rol cada uno de los que tenemos en el club. Alá, David Pintos para Cracks del Sur. Bueno, vienen de dos partidos sin poder efectivizar la victoria, pero en el último ante Platenses empezaron a ver otra vez las cosas que hicieron contra talleres de local. ¿Creen que este es el partido para subirse al tren de la clasificación para poder luchar por este campeonato? Y yo creo que todo va de la mano. Independiente va arriba de nosotros, o sea que vamos a salir a ganar y son tres puntos clave que hay que pelearlo para llegar al objetivo. Pero de nada sirve si ganamos el sábado y luego el próximo partido dejamos puntos. Así que, como decía, cada partido se tiene que jugar de la misma manera y pensar igual, pensando en los tres puntos, pensando en ganar y pensando en estar lo más arriba posible. Buenas tardes para ambos. Los saluda Jeremías Rocha para 11 contra 11 y Lores por Radio. Bueno, no sé si son conscientes en el momento que está cada equipo, independiente y argentinos, y yo les quiero preguntar, más allá de la preparación futbolística, ¿qué tan importante es la preparación psicológica en el deporte? Bueno, para mí es principal. Para mí creo que juega la cabeza un 80 y las piernas 20. Es fundamental estar bien psicológicamente. Hay que hacer mucho hincapié en eso. Creo que cuando llegó Carlos empezó a hacer mucho hincapié en eso, en hacernos creer que... No habían hecho creer que éramos malos. Demostramos hasta el día de hoy que se podía, que podemos jugar, que podemos jugar bien. Tenemos muchas cosas por mejorar, seguramente. Pero creo que esa es la línea. Primero lo emocional, lo mental, y seguramente va a venir acompañado de los futbolísticos después. Yo sigo con la línea de Alexis. Primero lo emocional. Hoy en día creo que muchos fuera del fútbol o dentro del fútbol también hemos dejado de hacer lo que sentimos por si no es lo que pensamos y tendría que ser al revés. Y eso es... También cuando uno no se da cuenta, es importante tener la ayuda de alguien para corregir, para alinear, para ver cosas que por ahí uno está encerrado y no enfocarse tanto en el mundo de los resultados. Porque quizás los resultados no están en el camino corto, sino a lo largo del camino. Y la cabeza es fundamental. Es fundamental. Hay muchos casos de jugadores, compañeros, conocidos, que en el momento que se pierde la cabeza ya no saben ni por qué ni para qué lo hacen. Entonces, tanto dentro del fútbol como fuera del fútbol, para el futbolista o para cualquier persona es lo más importante. De lo emocional a la cabeza. Hola, Alan. Hola, Alexis. Aquí, Santiago Mariano para Aroma Deportivo. Bueno, Alan, ¿cuál es su objetivo de caer a este tramo final del campeonato? Y para Alexis, te quería sacar un poco y te quería preguntar cómo viste el debut de David Martínez en el Clásico. Bueno, los objetivos son bastante claros. Los tenemos muy claros. Estar en lo más alto posible. Obviamente repetir y volver a clasificar a Libertadores. Y luego el objetivo, el sueño, la ilusión de salir campeones. Lo del Tata, ¿no? El Tata, no. La verdad, para mí hizo un partido muy correcto. Creo que lo del partido, imagínate la emoción que tenía, que lo vi como tres, cuatro veces. Hizo un partido muy correcto. Por ahí él tiene una posición que por ahí no puede, como muy vistoso, pero creo que hizo un partido bastante correcto, siendo tan chico y jugando un clásico con lo importante que era para nosotros, para nuestra gente. Creo que lo hizo muy bien y, bueno, si lo está viendo, lo felicito por el partido que hizo. Hacemos las últimas dos preguntas. Buenas tardes a ambos. Bueno, acá habla Florencia Rivadulia para Solo Rojo Transmisión. A vos, Alex, te pregunto, y esto no lo voy a dejar pasar por alto, que es el festejo que hiciste en el ACRG. Habías dicho el otro día en la conferencia, bueno, después del partido de Racing, que tu hija te lo había pedido y generó, la verdad, que un montón de rating de todos lados. Te hicieron memes. ¿Vos qué pensás de esto, de este festejo? ¿Te vas a quedar con este festejo? Y también preguntarte qué es lo que dijo tu hija después de esta repercusión que tuvo este bailecito. Justo lo estaba comentando con los chicos que nunca me imaginé que iba a tener esta repercusión porque esa tarde estaba hablando con ella y me dijo, Paz, ese es un gol, hace el ACRG. Y entonces le dije, ¿cómo es el ACRG? Y me lo explicó en videollamada. Entonces, tenés que hacer así, así, con las manos. Y nada, me quedo ahí, justo en el partido se da el gol y en lo que iba corriendo me acordé del ACRG. Entonces dije, voy a hacer el ACRG, pero nunca me imaginé que iba a tener esta repercusión que hoy los memes y ya la gente y los niños mandan haciendo el video. Entonces, la verdad, fue de locos. Nunca imaginé, pero bueno, qué lindo que haya quedado. Va a quedar para la historia, para siempre el ACRG ahora. ¿Cómo te digo este baile? La verdad, no sé, no sé. Salió, como te digo, surgió de algo que me lo había pedido ella y nunca lo había pensado en hacer. Pero bueno, por ahí podemos ir innovando, ¿por qué no? Buenas tardes a ambos. Gonzalo Fernández para el ciclo de Periodistas. Alexis, te quería preguntar, ¿cómo se equilibran mentalmente para mantener la pelea por el descenso y a la vez estar punteros en su zona? No, es partido a partido, entrenamiento a entrenamiento, prepararte. Todos los partidos son diferentes, no son iguales. Entrenarse bien es fundamental. También la parte psicológica, como recién nos marcamos, es trazarte un objetivo. Nosotros, desde que empezó el torneo, nos trazamos el objetivo cuando marqué lo de la catarsis, ser campeón. Y creo que hoy estamos a mitad de camino y seguimos con esa mentalidad. Entonces, hoy a la mitad del camino creo que llevamos cumpliendo lo que no hemos trazado al principio. Así que, nada, seguir con esa mentalidad. Y nada, creo que eso es lo principal para sostener una línea a lo largo del torneo. Desde ya, le agradecemos muchísimo a Alexis Canelo, Alan Rodríguez. Tina Patea, la pregunta final para ambos es, ¿es difícil patear un penal? ¿Podemos dar un consejo a la gente? Yo no pateo penal. Yo pateé hecho errado, pero bueno, erra el que patea. Ahora se podrían anotar todos y ir a patear a ver qué se siente. ¿Qué es más fácil, abrir el pie o cruzarla? No sé, fuerte al medio. Fuerte al medio. Le volvemos a agradecer a Alexis y a Alan. También le agradecemos a Alan y a Ricky, los prensa de los clubes. Ahora sí, les pedimos que se levanten y vamos a hacer una foto dándose la mano. Ahí porque el mensaje que bajamos siempre desde la liga es que son rivales, no enemigos. Insisto, les agradecemos mucho a los protagonistas y a todos ustedes por haber participado de la conferencia. Muchísimas gracias.